Es el nuevo centro de salud de Lorquí que se está construyendo desde enero a fin de paliar la falta de espacio y recursos a los que se enfrentaba el antiguo edificio. Unas obras que van a permitir ampliar en seis sus consultas de medicina y enfermería. Tres consultas más para medicina, es decir que pasaría de seis a nueve consultas, tres consultas más para enfermería, que pasará de cuatro a siete. Y un dato importante, porque el antiguo centro tiene falta de espacio y tiene por ejemplo una sola sala polivalente para las curas, las extracciones, para atender las urgencias. Este centro nuevo va a contar con tres salas polivalentes destinadas una a curas, otra a esas extracciones y otra para técnicas especiales. Ampliación que va a ayudar a los profesionales a desempeñar su actividad con mayor comodidad, que hasta el momento se ven obligados a compartir espacios y consultas. Los profesionales desarrollen su trabajo con mayor comodidad, va a permitir también a la población contar con salas de espera más confortables y sobre todo tener un mobiliario y un equipamiento sanitario más moderno y adaptado a las necesidades actuales. El centro de salud que teníamos anterior no tenía la accesibilidad, ni los recursos ni la capacidad necesaria para cubrir las necesidades médicas de nuestros vecinos y vecinas. Una nueva instalación que se venía demandando desde hace más de una década en el municipio y que contará además con una unidad de atención a la mujer. Bueno, llevamos reivindicando el centro de salud de Orquí más de 13 años, por lo tanto, para nosotros, para hoy, para la Orquí es una buena noticia y sobre todo porque cubre una necesidad que estábamos, bueno, que ya estábamos bastante necesitados de ella. Se espera que este nuevo centro de salud, para el que se han invertido más de 4 millones de euros, abrá sus puertas a principios del año que viene.